¿Eres sabroso? Entonces ven a más cerca y me desbloquearé tu héroe inmediato. en el día pero de noche tiene bastante visión así que al inicio bueno obviamente la itemización que ustedes deberían sacar ya son brazaletes y una varita o si no si hay mucho daño mágico pues dos brazaletes después obviamente sus faceboots para poder corretear al enemigo yo por lo general me gusta sacar el oro of penum para que para ralentizar al enemigo viene muy bien ya obviamente su primera también ralentiza pero extra de ralentización no viene mal y aparte es un item que está 300 así que no es tan caro pueden acceder después obviamente la urna me gusta bastante la urna lo que vendría a ser porque es un es un item que te ayuda básicamente a matar aires tanques y aparte te da bastante ese stat pone a vida, armadura y la verdad lo que vendría a ser el efecto negativo que causan los héroes es muy pero muy fuerte ahora hasta acá todo bien esta es la itemización que deben de saber por lo menos hasta el minuto hasta el minuto 15, 18 por ahí más o menos deberían de tener estos items ahora vamos a la parte de los niveles y como asignar los poderes obviamente al inicio es la primera así porque ustedes necesitan lo que vendría a ser lo que vendría a ser farmear entonces su primer spell sirve bastante bien como para asegurar al maguito cosas así ¿no? después obviamente su tercera su tercera es pasiva no la van a necesitar ya a veces me dicen no pero ¿y por qué no te subes la segunda si la tercera es pasiva? porque la tercera de todas formas la van a o sea ya mira puede ser la segunda si en caso hay héroes que tienes algún support bueno que te ayuda a posicionarte y el héroe enemigo tiene un stone como por ejemplo un lion pues tu segunda a level 2 sería viable ¿si? ahora después pero por lo general siempre intentas maxear la tercera porque cuando se acerca al minuto 5 tu héroe gana bastante fuerza con la tercera entonces por ese lado mejor dicho gana bastante velocidad de ataque y velocidad de movimiento fuerza no velocidad de ataque y velocidad de movimiento ahora bueno ahora el primer spell obviamente se maxea a nivel 4 ahí depende ¿si? porque por lo general el nivel 4 ya se básicamente ya comienza la noche entonces vas a poder jugar un poco más agresivo ahora como les dije si hay héroes enemigos que tienen stone pues la segunda es mejor después obviamente al level 5 su primera y al level 6 su ultimate si la tercera un solo punto es suficiente la verdad es lo que ustedes buscan acá es la velocidad de movimiento que tiene el héroe ¿no? ahora el ultimate lo que hace bueno su primer spell le seguía siendo ralentiza al enemigo su ataque y también su movimiento ralentiza bastante de día ralentiza por 1.25 segundos y de noche ralentiza mucho más como se pueden dar cuenta ahí 2.5 3 3.5 y 4 este es su primer poder que se deben de subir siempre porque es su nuque principal y aparte ayuda a ralentizar al enemigo ¿no? es prácticamente su poder que los ayuda a tanquear muy pero muy bien después nivel 7 obviamente su primera nivel 8 tercera 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 talento a mi me gusta subirle la vida porque ustedes son un héroe que para al frente entonces van a necesitar tanquear bastante después obviamente su última y segunda 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 nivel 15 su talento de fuerza a mi me gusta la fuerza como ya les expliqué ustedes son un héroe que va a estar al frente van a necesitar tanquear bastante daño lo cual la fuerza viene muy bien pues talento de nivel 20 pues obviamente acá depende ¿sí? si a ver acá depende bastante si ustedes están con héroes que son muy escurridiosos y se escapan mucho la velocidad de movimiento viene bien pero si están en este caso con con héroes que ustedes pueden matar o sea ya tienen BKB o cosas así porque a nivel 20 por lo general ya tienen BKB pues se van por el daño ¿no? después el nivel 25 pues obviamente el talento de velocidad de ataque eso cuando ustedes tienen bastante impacto lo que vendría a ser en los ítems si tienen bastantes ítems de daño pues viene la velocidad de ataque pero si no se suben menos 60 segundos cuando en este caso tienen no tienen tantos ítems y lo único que necesitan ustedes es dar la visión ¿no? porque recuerden que su ultimate vuelan entonces dan bastante visión así que depende si están armados de carry pues se suben la velocidad de ataque si no el otro es cuando no tienen tantos ítems de daño pues solamente necesitan posicionar a sus aliados para que puedan ver mejor la pelea pues vendría a ser lo que el otro es ¿no? es menos 60 segundos de su ultimate ahora después de estos ítems yo recomiendo a Gannin porque es un ítem que les va a ayudar a farmear rápido porque por lo general este héroe no es un héroe que tenga un medio para farmear el único medio que le da a este farmeo vendría a ser a Gannin o si sacan Rhyans también tendrían otro medio pero ustedes su forma de jugar es más que nada crear espacio no es tanto a farmear por eso la Rhyans no sería tan viable a menos de que su equipo no saque Rhyans y esté en contra de héroes con ilusiones en este caso la Rhyans si sería viable ¿sí? ahora después siguiente ítem a sacar si hay héroes que supor que están muy detrás pues sacan una daga o si no pues una BKB ¿no? después de la BKB acá viene la Basha la Vizal Blade la armadura no se preocupa mucho porque tienen bastante armadura ¿sí? así que la Vizal Blade es mucho mejor sobre todo para poder agarrar a esos héroes que son muy jodidos ahora puede ser a la barda o también corazón de cuira ¿sí? dependiendo de ustedes a la barda es cuando están contra héroes que reicliquean bastante ¿no? como debería ser una templar asada sino cosas así ojo la itemización puede variar ¿sí? si hay héroes que tienen mucho reicl como una templar pues no compran la Vizal y compran la la barda ¿no? para jugar de una manera más agresiva o si no no compran la BKB compran la la barda primero ¿me entienden? el punto es que deben de percatarse qué héroe es el que más les hace focus y qué héroe es el que a el que ustedes quieren anular principalmente ¿no? o sea por ejemplo si están contra una templar pues es mejor sacar la urna para quitarle lo que vendría a ser sus cargas de refraction y la la barda ¿no? pueden matarla fácilmente y por lo general una templar es un héroe que desequilibra bastante las peleas por su daño excesivo entonces la la barda viene mejor ¿no? después obviamente si hay muchas stones te sacas la BKB y si ya después al final en late game sí o sí te vas a sacar la Vizal porque es un ítem para hacer focus a un solo héroe ¿no? con lo cual su héroe es muy fácil de hacer un focus directo después su segundo spell lo que hace es básicamente silencia en área en esta área donde ustedes están parados el héroe enemigo sí o sí va a estar silenciado así que mientras ustedes están golpeando van a estar silenciando ¿no? todo ese tiempo la duración cuando es de día es de 3 segundos y la duración de noche obviamente es 4, 5, 6 y 7 segundos ahora su tercer spell le da velocidad de movimiento y velocidad de ataque ¿sí? y solamente funciona cuando es de noche cuando es de día no funciona este spell así que tengan en mente eso y su último ya bueno es el poder más sucio de todo el juego ¿no? porque básicamente lo que hacen es vuela dan entre 50, 100 y 150 daño dependiendo del nivel que está y aparte pueden traspasar todos los todos todos los lugares y aparte tienen buena velocidad de ataque ¿no? con lo cual matar un solo objetivo se les hace muy muy fácil ahora después cuando llegan al late game pues su ultra late game venden esto y se sacan una cuiras ¿no? ya esto obviamente lo van a convertir y ¿qué ítem? sería acá ¿no? acá ahí les puede comprar un ítem ¿qué ítem sería muy bueno en esta partida? pues depende bastante de cómo esté el juego si en ese caso necesita más daño pues se sacan una Dédalo ¿no? o si en caso el héroe enemigo tiene evasión pues una MKB ¿no? porque ya a medida que va avanzando la partida pues van a tener que sacar estos ítems lo que vendría a ser para contrarrestar la evasión lo que sí o sí van a necesitar son ítems de utilidad ¿ya? porque su héroe es un héroe de utilidad no es un héroe que vaya a carrer la partida de una sino tienen que buscar crear lo que vendría a ser la mayor comodidad en las peleas para su equipo si ustedes logran crear comodidad para que su equipo pueda pelear tranquilo ¿no? como en este caso le quitan a una Templar la desarma pues obviamente no va a poder pegar entonces generan una comodidad bastante buena para su equipo ¿no? también pueden sacarle shivas pero es un ítem menos de carry es un ítem más para posicionar al enemigo ¿no? podría ser las shivas cuando haya héroes con muchas ilusiones también es muy muy viable pero si no después pueden sacarse ítems de daño ¿no? o si no también el nullificador es muy bueno o si no la vice ¿no? depende de ahí ustedes que necesiten si ustedes están contra un Storm Spirit pues es mejor la vice ¿no? porque ni bien le metes una de estos y ya prácticamente está muerto y aparte tiene un buen alcance de lanzamiento con lo cual es mucho mejor más viable comprar este ítem ¿no? dense cuenta la vice tiene más alcance aparte dura más ¿no? por lo tanto matar a un Storm sería muy útil ustedes deben de armarse con respecto a lo que vayan lo que pasa en la partida ¿sí? porque si ustedes se arman ítems para solamente carrear y no generar un espacio considerable para su equipo pues no, no, no no tiene sentido piquear un offlaner como el Night Stalker porque es un héroe que genera bastante espacio el punto es saber cómo crear ese espacio ¿no? rotando la urna mejorada cuando ustedes compran la urna sí o sí tienen que empezar a hacer rotaciones porque la urna funciona si matan si no matan no van a tener cargas por lo tanto sería muy estúpido comprar este ítem si te vas a quedar farmeando en tu línea ¿no? por ese lado este héroe debe hacer rotaciones y la vasija viene muy bien porque vas ganando cargas mientras vas killeando ¿no? y mientras vas matando pues luego con esas cargas vas usándolos de una manera agresiva y bueno eso es todo ahora vamos con el Gameplay sí nos vemos ahí chao chao hola a todos aquí Zipzau Tota en esta oportunidad vamos a jugar Nike Stalker ¿sí? en la línea de la línea de la off ya la forma de salir con Nike Stalker primordialmente a mí me gusta con buenos stats sobre todo para poder tanquear un poquito más el daño hay gente que le gusta sacarse mango ya en vez de este ítem se saca una ramita más y un mango también es viable la verdad pero esta es mi forma de jugarlo así que de todas formas ¿no? ustedes pueden variar cualquiera de esas dos si les va a faltar el mana pues genial lo hacen ¿no? si no normal también pueden irse por esta build un poquito más de tanque sobre todo para aguantar más golpes y eso ¿no? ahora Nike Stalker es un héroe que rota ¿sí? por lo general cuando cuando tiene su ultimate habilitado ¿no? puede hacer una rotación lo que vendría a ser cuando te están diveando en alguna torre puedes ultear y simplemente matar ¿no? como estamos contra un sniper lo más recomendable vendría a ser rotar a matar al sniper sobre todo porque tengo un shadow fin vamos a matar ya no me agradan los techies pero no no lo puedo mutear ¿qué voy a hacer? necesito comunicarme de todas formas si juegan bien techies pues ya ¿qué voy a hacer? pero es que por lo general no me gustan los techies no aportan ni nada a las partidas pero bueno ya no hay mucho que decir nos vamos a sacar brazalete les voy a explicar por qué los seres de fuerza son muy fuertes en la línea de lo que vendría a ser la off ya por lo general los seres de fuerza son muy fuertes porque son el que le puedes sacar brazaletes por lo tanto es muy bueno es muy bueno la verdad lo que vendría a ser un night stalker porque es un héroe de fuerza tiene brazaletes los brazaletes lo hacen muy tanque entonces sencillo ya lástima papi ya fue ya fue no sé por qué te das tanta vuelta y la piensan era que voltearas de una nomás gente 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 babosa me he tocado pero bueno ya que voy a hacer gente me dice vamos a agarrar la runa yo pensando que se va a suicidiar el huevo nada se queda ahí afk esperando no sé a qué si suero es suicida la mierda mátate ya está ya haces algo de impacto los botas a la base lo que sea ya bueno no me voy a quejar solamente voy a concentrarme en farmear recuerden que este héroe tiene buen daño base así que por ese lado por ese lado puede lo que vendría a ser matar rápido ¿no? que no me puedo pelear con esto papi te puedes suicidar de una vez hace rato mano hay que formar huevo hay ya mucho se demora en suicidarse tiene un tiene un rangazo su tercera para matarse cada rato pero no lo hace lo más probable es que me maten la verdad es normal la verdad prefiero morirme ya que me maten si la verdad prefiero morirme en esta línea no no me conviene quedarme en una línea con baja vida no puedo jugar agresivo huevo hace rato tiene este chip para suicidarse y matar a cada rato pero la que se está guardando la suicidada ya nos vamos a sacar unos tanguitos se murió otra vez en los que más huevo si también no sabe controlar sus unidades pues por eso se está muriendo cada rato solamente cuestión de farmear sacar sus ítems básicos en este caso el ítem básico que me voy a sacar vendría a ser mi bota y una urna se murió en el medio perfecto enjuado carajo te matan a nivel 2 un sniper complicado de repente no se ha comprado regeneración de vida tiene buen daño base este héroe así que para farmear es sencillo la verdad lo único que deben de saber este héroe es cuando hace rotaciones las rotaciones por lo general es cuando te están diveando una torre cuando te divean una torre entonces puedes hacer una rotación me voy a ir por bota la verdad porque en minuto 5 voy a poder jugar muy agresivo entonces la bota me va a ayudar a lo que vendría a ser a matar fácilmente una bota y un orbo y con eso ya estoy y me voy a sacar obviamente una varita porque este héroe si o si se queda sin mana varita y de repente si hay mucho daño mágico pues vendría a ser dos brazaletes pero como solamente hay más daño físico que daño mágico pues creo que me recomiendo sería mejor sacar las fades primero si hubiera bastante daño mágico se sacan dos brazaletes y una varita y la bota pero si hay más daño físico pues saquense sus botas de face rápido porque si no los van a matar a daño físico ese oso ya perdió su línea para jugar más agresivo porque como el techis está jugando agresivo pues necesito también aportar la agresividad el oro venon es un item muy bueno ese oso ha perdido bastante impacto en el juego ahorita porque ha muerto dos veces y ha perdido su oso por casi dos minutos entonces no puede hacer nada sin su oso ya tengo mi item de movilidad voy a tirarle primera nomás para jarrasear de todas formas si puede el techis suicidarlo y matarlo pues va a estar genial bueno como tengo el aura de la meide pues spamear mi mana normalazo no me preocupa si spamea mi mana de todas formas mi mana me va a sobrar ya como hay más daño físico que daño mágico pues face boost si hubiera más daño mágico pues me saco otro grasalete más para tanquear el daño mágico así que este héroe es paciencia nomás farmeen y después cuando tengan buena cantidad de item van a terminar matando a todos como este es un héroe donde hay héroes muy tanques como vendría a ser el bristleback pues creo que vendría a ser muy bien sacarme una una urna mejorada sería muy buen item la verdad boom tengo arrofeno se murió estoy de noche así que me echamos papi no hay problema solamente le estoy jarraseando un poco no es que lo vaya a ir a matar aún solamente es cuestión de jarrasear un poco aprovecho la noche otro punto la tercera después me voy a subir un punto la segunda el héroe no tiene suicidad podría rotar a la línea del medio pero está complicado la verdad voy a sacar más la armadura para tanquear un poquito unos tangos perfecto ahí fallece last hit last hit repórtame tengo que intentar asegurar la mayor cantidad de last hit que me van a silenciar corre esta basura me amarra cada rato muere te juego agresivo no juego no juego no juego dice ya no le juego no le juego sorry perdóname ya nos entendemos mejor vamos a tener una clarity no salve para no perder la agresividad en la línea ya tengo ya tengo el ultimate con el ultimate ya voy a poder hacer una rotación más chévere sí dale dale está trayendo el bálsamo el cooler así que no hay problema también tengo mi bálsamo perro después una varita y una urna mejorada miren muy bien la urna mejorada está complicado que pueda parar he sido ahí me gustaría hacer una rotación lo que vendría a hacer la línea del medio me gusta rotar o con estéreo porque puede conseguir kills fáciles la verdad contra un sniper lo podemos matar rápido volverse lo que perdió su línea que raro que el osito no se haya subido a su tercera la verdad necesito más fide me subo un punto a la primera y me voy a comprar lo que vendría a ser mi urna y una clarity para poder jugar a gankear con las urnas ya puedo gankear mucho mejor al inicio solamente este no es aburrido al inicio porque no puede matar ni nada porque está tiene una velocidad de ataque del culo pero cuando está de noche demasiado roto la verdad la foto que siempre se saca es facebook de posición 4 siempre es facebook así que tengan en mente eso pelea o perro ya no tiene ahorita quitea estoy seguro de que va a quitar al menos eso yo haría no, no quitaría yo en una partida vamos a la base nomás vamos a comprar una varita y compramos un smuxito con el smuxito vamos a poder gankear fácilmente a lo que vendría a ser el sniper no tan miércoles que la que yo seguro encontrar el sniper matamos al sniper tengo ultimate activa el fortify para que el sniper no se vaya oh mira un bonus por eso me saco el horror venon porque puedo jugar más agresivo aparte los seres enemigos corren más lento no se si sacarme la segunda la verdad creo que la tercera está mejor si jugar contra una sniper y un breeze lo hagas a su madre llegó toda la gente que fue acá mira papi que tal como estás tengo visión aérea por eso es un poco fácil jugar para mi vamos a chapar las runas ya que estamos ya se me acabó el ultimate y está de día así que cuando pasa esto solamente volver a la línea si ya hicieron buenas rotaciones pues ya considerense afortunados necesito sacarme la urna mejorada hace bastante daño por lo tanto para un prezorback y al osito también lo anula bastante porque el osito ya no se puede regenerar cuando su oso pega ya no se regenera cuando ya hicieron buenas rotaciones pues ya esperan a que caer en su ultimate no pueden pelear si no es noche a menos de que obviamente su equipo hayan bastantes de su equipo ahí podrían pegar pero si no enfoques en farmear no es cuestión de ahorita que estoy farmeando vamos a hablar de la vida gente así pues este tu hijita no mentira este héroe su primer spell hace bastante daño y aparte ralentiza obviamente ralentiza más con 3 de noche ralentiza por 4 segundos a nivel 1 cuando está de día ralentiza solamente por 1.25 así que es un slow fuerte pero solamente por un ratito bueno después su segundo spell es básicamente una silenciada en área cuando ustedes activan la segunda el área donde está prácticamente silencian alrededor del night stalker por ese lado es muy pero muy fuerte sobre todo contra héroes como el lion si te lo vas a acercar bien prácticamente lo puedes noquear fácilmente no no tengo noche prefiero romper una espera pero estoy rompiendo torre papita madre ya me hiciste perder la torre no me concentré gankeo arriba en 20 segundos tranquilo ese hueón lo he matado como 4 veces y él no tiene oso espérate necesito mi ultimate que tiene shadowling puedo rotar arriba la verdad que si puedo matar este hueón prefiero matarlo mira un osito de que es de noche vamos a aprovechar muerto silenciamos para que no tire sus espinitas porque nos saca la miércoles la verdad con las espinitas ahora se murió siempre que tengan ultima y traten de hacer una rotación si porque se les va a salir se les va a hacer muy fácil la verdad a ver a ver a ver a ver ¿recair algo? oh no un sniper go no ya la verdad no ya fue ya fue no tengo ya se me acabo la noche pero lo malo de este se vuelve bien basura cuando no tiene noche o sea solamente sería un héroe para tanquear ¿no? con la horna voy a buscar ese hueón oh mira si se sacó donde me cabe a la verga mayas me han dado mucho a las mayas sobre todo cuando el héroe enemigo se está demorando mucho cuando el héroe enemigo tiene mucho daño pues tienes que sacar lo que vendría a ser de mayas juega todo porque tú vas a estar al frente entonces cuando te hagan focus pues ahí ahí va a ser la cadita por eso necesito lo que vendría a ser las mayas si en caso yo entro al sniper el sniper me va a sacar las miércoles entonces por eso las mayas vienen muy pero muy buenas podría ser mayas o de repente me voy algo más de carry podría ser también a la barda es un poco más de carry que lo que vendría a ser las mayas las mayas es un héroe un poco más defensivo es entre defensivo y agresivo porque si en caso te están haciendo mucho daño por ejemplo un gyro que tira su ultimate y tira su primera por ejemplo tú puedes tanquear lo que vendría a ser su primera y su ultimate y solito él se está suicidando porque por lo general un night stalker tiene más vida que un gyro que es un héroe de fuerza por ese lado creo que ese ítem se podría decir es entre agresivo y defensivo defensivo cuando te están haciendo focus pues te lo activas y prácticamente es como básicamente se podría decir que es como una bkb pero para daño físico y para daño mágico o sea prácticamente si te hacen daño pues se terminan muriendo los dos y la verdad no es lo que quieren o por lo general un carry en este caso el sniper podría matarse así solo si me hace focus así que cuando no estén haciendo nada pues farme ahí nomás la jungla ¿qué van a hacer? me laje el dotan perfecto no hay partida que no se me laje el dotan solamente resiste en su segundo nivel a un punto no es necesario maxiarlo tampoco tengo urna mejorada con la urna podemos matar a lo que vendría a ser ese weón del no acaso nomás no tengo noche así que no es tan recomendable pelear porque no creo que puede matar a nadie ahorita ese osito está perdido en 30 segundos podemos pelear en 30 segundos sale noche lo decía por mí porque en la noche soy fuerte si no hay noche no hago nada oye what the fuck man espera ya ven acá cagaste primero te matas tío esto empezaste otra urnita silenciamos para que no fastidien voy a matar el support obviamente es el más telita el otro matarlo me voy a morar mucho así que necesito conseguir kills rápidos así que si que tengan el ultimate vayan y peleen si no tienen el ultimate no lo hagan porque no hace nada este literal solamente formen cuando este día y de noche muevan si roten a banquear muere oso cagón si te vas a transformar en mi cara ya acá la verdad no estoy seguro no te cagón que haces si va a surf tanqueo bastante así que voy a esperar hasta que mi techi se acerque puede ser aganin me gusta mucho el aganin porque es un item de área me da buenos stats aganin puede ser también más que nada por los stats y aparte te ayuda a farmear porque en la primera se vuelve en área entonces para farmear se hace mucho más fácil para negastalker es un item se podría decir entre farmeo y daño a lo cual es un item muy viable sobre todo porque se arma con items que te dan muchos stats y eso es lo que necesita ahorita tengo 2000 de vida su dinero es muy fuerte con 2000 de vida nadie me va a querer pelear si me pelea pues le saco la miércola acá no se está complicado poder entrar ahí mejor me pongo el horror menú vamos a poder adelantar un war por acá porque quiero matar a lo que vendría a ser el sniper pero no tengo visión así que necesito un war un poco más agresivo necesitamos romper eso se van a estar jugando de una manera defensiva todos están jugando de una manera defensiva el osito bueno el osito se ha muerto 10.000 veces lo que pasa es que el osito no sabe controlar su posición no sabe dónde está parado por eso al final lo hemos estado terminando matando rápidamente creo que voy a llegar arriba voy a llegar arriba y ya se ha murido falta sniper pero mano hace rato se mostró el minimapa estaba ahí o sea si usted se dio cuenta hace rato le pone falta sniper pero sos pendejo que sea así o no significa que no haya estado ahí tenía para verlo hace rato pero el weón no se dio cuenta así que este es muy recomendable para salir de medias bajas porque tiene potencial de carry y tanquea facilito corre muy rápido eso si tiene que saber los tiempos de qué momento tiene que tanquear y en qué momento no acá obviamente me voy a subir la vida porque necesito tanquear más la del mana no es tan necesaria porque como ya me estoy sacando a ganning pues el mana no va a ser un problema ¿no? ay shadow si puedes romper la torre uno más ¿no? uy ese ítem es para mí dame eso porfa este ítem es muy bueno porque me da armadura la mierda que duro vale no si todo no me mates burnita ay dios mío ¿es en serio? justo tenía el kamehameha oh shadow vas a jugar manum te quedas afk en la jungla todo el dota manito necesito que puxee huevo pero ya tiene shadow ni siquiera lo estoy diciendo que tanquee le estoy diciendo que puxee yo estoy al frente solamente necesito pegar huevo ¿por qué eres afán de quedarse en la jungla todo el dota cuando ya sacaste un ítem para gankearse? si sacas un ítem para gankear rota al menos si no te sale pues ya sigue farmeando pero no he intentado rotar en ningún momento todo el dota te ha sacado un ítem para seguir ¿para qué? te ha sacado un ítem para seguir farmeando no vale la pena me voy abajo nomás el mal es que ya se me acabó la noche así que yo no voy a poder jugar agresivo de nuevo otra vez llegó el nike stalker aburrido voy a apoyar nomás mira ahora después de que le dije que rotara ahora quiere rotar cuando yo ya no tengo noche ma huevo ¿por qué la gente es así? no entiendo o sea ¿por qué no piensan el porqué de esos ítems? o sea si sacas ya doble obviamente lo sacas para poder hacer una rotación ¿no? no lo sacas solamente para seguir farmeando no tiene sentido por lo general cuando un héroe medio saca un buen ítem como en este caso viene a ser Shadow Blade lo haces para moverte no solamente para seguir y seguir farmeando porque no tiene sentido o sea si estás haciendo que tu equipo juegue sin ti pues obviamente estás haciendo el esfuerzo para conseguir un ítem que te va a ayudar a generar desbalance en la partida yo tengo ultimate talento de fuerza creo necesito tanquear bastante como yo voy a ir al frente siempre pues necesito tanquear el sniper el sniper vete 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 yo me encargo del sniper nomás que quiere eso de mongolito mire miércoles monta de segunda maria se fue lo congelo perfecto yo tengo mi ganim con el ganim voy a hacer voy a poder farmar más rápido y aparte también voy a poder ralentizar a todos los enemigos en un área el área es bastante grande así que por ese lado no se preocupen va a hacer bastante impacto lo que vendría a ser miter por fin vamos a pushar ya era hora recién una tier una de arriba ya al menos sacó su shawl mejorada y rotó pero no era necesario con una shawl normal ya podía rotar sobre todo porque yo estaba moviéndome yo estaba intentando crear espacio rotando y todo eso pero miren el área de la primera es gigantesco puede farmear muy rápido y aparte también ralentizar a todos los enemigos después de esto obviamente una bkb para asegurar las entradas así no me no me fastidian con los stone ni nada por el estilo acaso no todavía duele ya que tiene este huevo mkb podría ser blade me da bastante la idea del blade uy ya este ítem es para micro primero buena loca op seguimos pushando no tengo ultimate así que ahí está complicado entrar oh mira no es que puede entrar ahí tampoco así que no voy a hacer huevadas tampoco tengo ultimate el mío casi vamos creando espacios con este héroe no se queden farmeando en sus líneas no hagan eso he visto bastante Nike Stalker que juegan de esa forma sin ninguna rotación y al final no crean espacios para su equipo y este juego crea bastante espacios pues solamente es cuestión de caminar buscar kills y ya está obviamente tienes que saber a qué líneas vas a rotar no vas a ir a moverte a una línea donde haya héroes que no los vas a poder alcanzar o que son muy escurridizos pero héroes como por ejemplo el sniper yo si lo puedo matar al lion también al green stroke también entonces por ese lado desbalancear una línea viene bastante bien con lo que vendría a ser el Nike Stalker tengo 3000 de vida casi prácticamente que me mate está muy complicado si activo el anillito tengo 3200 así que puff miren mi armadura 21 de armadura bastante pero bastante tanque este héroe así que deben de aprovechar lo que es este héroe minuto 25 se habilita las runas y aparte se vuelve de noche entonces vuelvo a jugar agresivo ¿no? termina el Roshan cagón ¿ves agarrar el Roshan? fue voy a voy a terminar el Roshan voy a pushar esta línea ya que estamos ya estoy cerca aprovechar para pushar la línea golpecito 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 y me llevo todo con una primera ¿no? es la forma de farmear con este héroe farmea muy rápido pero necesita llegar a la ganim si no te sacas a ganim no vas a farmear casi nada vamos a farmear muy lento ojo a este héroe se le puede sacar lo que vendría a ser radians o esos ítems ¿no? sobre todo si estás contra un héroe como un PL o un héroe que tenga muchas ilusiones mío huevo yo no voy a quitar mis scripts tengo buena regeneración de mana por la maiden y por este anillo que me da dos aparte la urna también me da buena regeneración de mana con lo cual está easy está easy podemos pelear y eso no veía a un boy con ese ítem desde hace años tengo ultimate a ese boy es de brasil con razón pero no uy what the fuck y no como voy a ir vamos a mandarnos al frente a chapar a los support si los chapamos a los support de una pues ya está ya ah si se me olvidó decirles la primera con agani nace un mini scones mátalo rápido cagón ya está ya la verga la mierda al fin llegó mi carry al fin mata al oso mata a su oso papi mata a su oso el oso es el que hace daño no el on esa gente debe matar al oso primero que es el que hace daño mata a este huevo cuando es el héroe que más tanquea en el juego creo más que nada porque su oso tanquea ya o sea su oso no tanquea tanto este boy más bien se regenera un montón ulti perro ya la hora ya aún es de noche tengo ultimate así que obviamente voy a tepear en el low post veitea o tepeo en el low post me cabe urgente demasiados stones si se murió en la pelea el que lo debe matar es el boy es el único que tiene el blindo yo también puedo chaparlo pero yo me voy por los supports porque si no me stonean y ya no puedo matar a nadie cuando me saque BKB de una no más le voy a le voy a iniciar a lo que vendría a ser el sniper de BKB entro de cara y me mato a los supports primero creo que eso es lo que voy a hacer sería lo más lógico matar a los supports porque daño daño si tenemos si no podemos golpear ese es el problema ninguno se está yendo bueno este se está yendo por BKB ah tenía botella my bad my bad sorry ya se me va la noche tengo arcane así que voy a aprovechar voy a intentar lograr un kill con la primera con el ultime digo uy que bonito eso que se lo chape en mi carry la verdad yo no lo necesito o sea si lo necesitaría pero la verdad prefiero que mi carry golpee tiene buenos hit en el shadow hubiésemos podido ganar más rápido pero se han demorado bastante en romper torres esperamos roja no más chapa en runas no más segura no tengo noche tengo ultime pero acá daño velocidad de movimiento pues la verdad creo que daño ya porque necesito matar rápido al sniper y la verdad la velocidad de movimiento ya corro bastante rápido aparte tengo daga ¿no? con lo cual la verdad no creo que sea muy útil lo que vendría al ser la velocidad de movimiento te pego low post buena crono que tiene MKBA esta es la desventaja pues tiene MKB la mariposa no sirve en esta partida no me está en todo hermano acabo de llegar ustedes que pelean cuando acabo de llegar ustedes miren el suyo o sea si estoy lejos ¿para qué pelean? o no ya gasto su ultime va no tengo ultime tampoco no tengo noche pelear ahí es una estupidez la verdad el boy está muerto hay que esperar el siguiente roya nada más que me voy nomás ya está llegando el lion no sé si el lion tendrá daga pero este man tiene MKB es que podemos pelear pero no no he tenido no he tenido noche esos hueones se ponen a pelear cuando yo ya prácticamente estoy muy lejos después de empezar una pelea yo te pide una porque obviamente necesito estar en las peleas pero si se manda mucho y aparte el huevón del boy tanquea todos los golpes del sniper no puede ser mucho pero no sé por qué se sacó mariposa sería 7 velocidad ataque pero creo que es mucho mejor una MKB de todas formas yo voy a tener mi MKB también así que por ese lado no me voy a tener que preocupar por los stones así que de frente voy a chapar al sniper vamos a sacar BKB y voy a matar al sniper de una nomás aunque no crean al sniper con ese sistema me revienta así que tengo que tener cuidado la verdad violentiza bastante su charnel a ver a ver ya tengo ultima ya el void no está no tiene cronos el void 30 segundos por su crono ya voy a iniciar la pelea ya tiene crono así que voy a polear nomás go voy a iniciar la pelea tuve que vengan los creeps me lanzo los supports matamos al oso al menos ya salió más o menos silencio anillito está allá no tengo noche se murió el boy de todas formas ya fue acá pega león pégale antes que te muera no tengo noche saca las miércoles si llega a meterle un golpecito posiblemente lo mate congela 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 varita 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 déjame correr uy sale viega por eso necesitaba tanquear por eso me fui por toda la vida posible porque siempre me voy a tener que parar al frente pues tener una estupidez no irme por vida cuando estoy contra héroes que me sacan la mierda de lejito aquí ya saben fuerza vida y todo al final se van a poder meter como unos desgraciados y morir morir está complicado que los maten obviamente aún no tenía la bkb pero con la bkb ya te cagaste sniper voy a buscar hasta el fin del mundo ¿coo no? por fin tengo noche ¿back? mira de que chucha back 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 again back again back again back again back está llegando el boite ah No tiene nada ese ozón Y aún así saca la miércoles Permito Roshan Vamos a asegurar Roshan Siempre usan el anillo Se van regenerando poco a poco De todas formas Para que ya no tengan que regresarse a la base La regeneración de maná me la da la maiden Así que por ese lado no necesito regeneración de maná Un golpe, un golpe, un golpe Primera Ahí voy Siguiente ítem, basher Con la basher ya son muy fuertes Ya nadie se les va a poder plantar No me hagas tanquear, pecagón Tú tienes lifesteal Necesito yo el queso Yo soy el que para al frente Obviamente necesito la vida Tengo queso y tengo PKB Por suerte el Jalfin empezó a rotar Después que saca su Su huevada de ítem Se demoró mucho Pero al menos hizo su impacto Tiene Tiene Tamagate y Hurrican Pike Inicio ¿Vienen por acá? Inicio Siempre mato al support primero Muere, caón Tengo el queso Recuerden, quesito A la verga ya Me cure todo También se naipa Me sacó la niña Con las de atrás Qué enfermito Silenciamos Ya está jefe Osito, muere Acá obviamente nos subimos La velocidad de ataque Ya está jefe Así como se gana la partida Tenemos que buenas Cantidades de ítem Si no hubiese rotado Ni nada No hubiese conseguido Conseguir tantos kills Ni asistencias Si hubiese complicado El Dota por las puras Se demoró bastante Porque tienen héroes De high ground Muy fuertes Como lo que vendría a ser El Bristleback El El Bristleback Y el Sniper No son héroes muy fuertes En high ground Por eso entrar así Te bacheo Cabón Ya Después Después que podrían sacar Pues una cuir O cosas así El punto es que Ustedes tienen que hacerle focus Siempre a los héroes Que están detrás Porque usted es un héroe cazador Siempre tienen que matar A los héroes Porque se les hace muy fácil Sobre todo con su ultimate Después de todas formas De todas formas Para salir de su media Este héroe es muy Pero muy fuerte Obviamente recuerden Cuando es de día Farmen Cuando tienen ulti Habilitado de día Pues si pueden pelear Cuando no Pues Simplemente farmen En el día Y en la noche Ya empiezan a rotar Y crean bastante espacios Bueno Eso es todo la verdad Espero les haya gustado Recuerden darle like Suscribirse Ya saben que me puede Muchos de ir creciendo Y nos vemos la próxima Chau chau